Es surrealista, pero en España, en el país en el que vivo, podría acabar en prisión, podría acabar delante de un juez... ...por lo que voy a hacer en este vídeo. Vivimos un momento en España en el que nos estamos haciendo muchísimas preguntas. Preguntas sobre el poder judicial, preguntas sobre la iglesia, preguntas sobre la monarquía, preguntas sobre la política... Y es interesante que nos cuestionemos el modo de vida que tenemos, porque al final dudar de lo establecido es lo que nos permitirá avanzar a una sociedad mejor. Ahora bien, hay una pregunta sobre todas que a mí me inquieta muchísimo. Desde que nacemos nos dicen que vivimos en una democracia. ¿Pero realmente vivimos en una democracia? Según la RAE, la democracia es la forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos. Si tenemos en cuenta esta definición, podemos decir que probablemente ningún país del mundo es una democracia como tal. Porque en la gran mayoría de países lo que tenemos es una democracia representativa. Es decir, nosotros los ciudadanos escogemos a líderes políticos que representan los ideales que tenemos para que tomen las decisiones por nosotros. Teniendo en cuenta esto, podemos decir que los políticos son un grupo social que tienen más poder que la mayoría de la gente. Así que no podemos decir que vivimos en una democracia. Pero no es solamente el único grupo social que goza de privilegios. Hay otro más. Y a que no adivináis cuál es. Efectivamente, la iglesia. Y para hablar de la iglesia quiero poner como ejemplo el caso de Willy Toledo. Un actor español que ha sido condenado... Bueno, ha sido condenado. Ha sido requerido ante el juez para testificar después de haberse cagado en Dios. Vivimos en un mundo en el que cagarse en Dios es delito. Y te pueden denunciar por ofensa a los sentimientos religiosos. Quiero compartir con vosotros las declaraciones que hizo Willy Toledo el otro día después de testificar ante el juez. Bueno, yo espero que sirva para que por lo menos se genere un debate público, un debate en los medios de comunicación, para que por lo menos podamos debatir y llegar a alguna conclusión de si es realmente democrático y es realmente un Estado de Derecho, un país, un régimen en el que existen delitos contra los sentimientos religiosos. Porque aquí los sentimientos de todas las que estamos aquí son ofendidos diariamente una y otra vez en los medios de comunicación según quien hable. Bueno, pues nos lo tragamos y nos vamos a casa, ¿no? Pues creo que esto debería ser igual. Es indignante que todavía la iglesia católica, apostólica, pederasta y romana tenga el poder que tiene en este país cuando todavía continúan ocultando a decenas de miles de pederastas, violadores de niñas y de niños que están en la calle y que a la Asociación Española de Abogados Cristianos no les ofende en sus sentimientos religiosos. Lo que sí les ofende es que yo me cague en Dios. Y me cago en Dios y me cago en la Virgen y me sobra mierda para cagarme en el dogma de fe de la santidad de la virginidad. De la Virgen María 27.000 veces, como hacéis todos los que tengo aquí delante todos los días de vuestra vida. Estas son las declaraciones que hizo Willy Toledo después de salir de los juzgados. Y me parece interesante ver cómo él también se cuestiona, pues al ver la influencia que tiene la religión católica en España todavía, el vínculo que tiene con, pues incluso con el poder legislativo y con el poder judicial, pues él se plantea si realmente vivimos en una democracia, si esto en el mundo en el que estamos, la España en la que vivimos, es realmente un estado democrático. Y es que todo esto nos lleva a situaciones tan surrealistas como el hecho de que yo pueda creer fervientemente en el Dios que vive en mi pared. Es una pared habladora y yo creo fervientemente que es el Dios creador de la humanidad. Ha decidido que la pared de mi casa va a ser el lugar en el que va a vivir. Si vosotros os reís en este vídeo, en un comentario sobre mi Dios de la pared, probablemente no va a pasar nada. No vais a ir a la cárcel. No sé, si yo os denunciara por haberos reído de mi Dios, pues probablemente no sucedería absolutamente nada. O sea, no creo que llegase a los juzgados y que nadie se tomase en serio esa denuncia. Pero lo que sí que está pasando y está ocurriendo es que en España, por cagarse en el Dios cristiano, hay gente que está ahora mismo en los juzgados y quién sabe dónde puede acabar. Y eso para mí es síntoma de que nuestra democracia no es todo lo sana de lo que muchas veces... No es tan sana como muchas veces alardeamos de ella, ¿no? A veces alardeamos de democracia y pues bueno, a lo mejor está bien hacer un poco de autocrítica, ¿no? Es absurdo. Es absurdo que esto pase. Es absurdo. Yo no estoy de acuerdo con las formas de Bulito Ledo, aunque sí que estoy de acuerdo con el mensaje. Creo que todos tenemos que ser iguales ante la ley. Y creo que el sistema que tenemos ahora deja claro que la Iglesia y el poder político no son iguales ante la ley. Y para mí eso es un hecho suficiente. No son iguales ante la ley que el resto de ciudadanos. Y para mí eso es un hecho suficiente como para dudar del sistema en el que vivimos. Muchas cosas que mejorar. ¿Vosotros qué creéis? ¿Creéis que todos somos iguales ante la ley en España? ¿Creéis que no? Esa es la encuesta que os voy a dejar por aquí. Me gustará que votéis y que dejéis vuestra opinión en esa encuesta. También os voy a leer en los comentarios. Es muy guay porque se suelen generar debates muy chulos. Yo sabéis que siempre digo que estoy abierto a equivocarme. O sea, prefiero decir de más a veces. Arriesgarme a dar mi opinión en algunos momentos. Y aprender de vosotros. Y luego ser una persona mejor. O sea, que me puedo equivocar muchísimas veces en las cosas que diré y que digo en los vídeos. Pero estoy dispuesto a asumir ese riesgo en pro de darme cuenta de los errores. Así que si creéis que en algo de lo que he dicho estoy equivocado, decídmelo en los comentarios. Darle a me gusta si os ha parecido un vídeo interesante. Y sobre todo suscribiros al canal. Joder, que está también el botón ahí. Darle a la campanita para no perder ningún vídeo. Y ya no sé, ya digo tantas cosas que al final ya solo me queda casi cagarme en Dios. Pero, pero no sé, si lo hago a lo mejor acabo en prisión, ¿no? Qué gedi, chaval. Que sí, joder, que sí. Que yo no acabo el vídeo sin cagarme en Dios. Y me cago en Dios con todo el cariño y con todo el amor del que soy capaz. Que no puede ser que una institución, y hablo de la iglesia como institución, pues tenga ese control y esa influencia todavía sobre, sobre, sobre el poder judicial. Que sí. ¡Gracias!